¡Sorpresa! Quiero que todo el que ve esta reacción entre al nuevo canal, el link está ahí debajo, suscríbase, mil dólares para un ganador, oiga bien, oiga bien, el primer comentario que está ahí debajo, fijado, es el nuevo canal para que entres, te suscribas, me envía la captura por Instagram y hay mil dólares, 55 mil pesos que pueden ser tuyos, cuando llegas a 50k, que yo entiendo que si tú el que ve este video de reacción, se suscribe, los regalo hoy mismo o mañana, así que meta a mano todo el mundo, el link está ahí debajo, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Suscríbete, suscríbete a este nuevo canal, simple, el primer comentario que está ahí debajo, suscríbete y envíamelo por Instagram, se llama El Show del Windy, pero entra el link fácil y sencillo, repito, entra el link que está ahí debajo, suscríbete y llévate mil dólares, simplemente suscribiéndote a este nuevo canal. Reaccionamos, lo nuevo del Alfa, el jefe, junto a Dogma Montana, está también en la canción Marvy, se llama Tamo en Hoja, papá reacción en la casa. El único rapero del planeta que compró dos Bugatti en menos de seis meses, tu demagogia en mi niema hace meses. Diablo, Alfa, el jefe, oigan el maldito fronteo, el único rapero en el mundo que compró un dos Bugatti, y es cierto, hay que dásela. El diablo, qué nivel de fronteo, y yo no puedo decir que no, porque es verdad. Tu demagogia en mi niema hace meses, prendieron velones para que en la vida a mí me vaya mal, cuando tú has visto que el que está con Dios aquí le va mal. Diablo, no hay una realidad más grande que esa, ¿cuándo tú has visto que el que está con Dios le va mal? Tú estás loco, por eso creo que este pana al Alfa le va bien en todo, siempre, es un tipo temeroso, y lo hemos visto en obras sociales que ha hecho con iglesia, y es el trabajo ardo y de la mano de Dios, ese tipo le va bien. Ahora, tiene un maldito fronteo esta canción, miren el Bugatti, qué duro se ve, a blanco y negro allá en la ciudad de New York. Eso es Times Square, ¿verdad? Ah, pero por eso era que estaban ayer, rodando este video, con razón. ¡Uf! ¡Álvaro! ¡Mira los tigres, Kiko el Crazy! ¡Ay, pero Cherry sale en el video! Coño, Cherry lo metieron de una vez, mira Kiko, mira los tigres ahí, Junior, bla, los tigres de la ciudad, la YN ahí detrás, pero un coro, Dogma Montana de pinga. ¡Tamo en hoja, tamo 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 en hoja. Le da la palabra, tamo en hoja, y tamo en cuarto es para completar por si acaso. Entra, suscríbete a este nuevo canal, el primer link está ahí debajo, el comentario que dejó el canal ahí. Suscríbete y llévate mil dólares, 55 mil pesos en dominicano que pueden ser tuyos. No importa, en cualquier parte del mundo ganas y te transferimos tu cuarto. Cuando el canal llega a 50K, o sea que tú el que vete a reacción, dele para ese nuevo canal. El que está ahí debajo, fundanlo, a ver si lo regalamos hoy o mañana. ¡Dale, Luigny! lo que es feliz me siento de ver a cherry scott mire 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 ahí esa esa felicidad señores son eso wow me siento contento de corazón que cherry te brillando que esté allá tipo que no había pisado new york eeuu y se le dio cherry te queremos rd celebra ese viaje ok quién será el primero que hará el chanteo lo hará doma montana porque alfa como hace el intro de la canción y el mismo hace el coro porque si han escuchado no está en el coro ni doma montana por lo menos en la primera parte tampoco está marví el mismo alfa abre esa seguridad que te va del dembow esa 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 para que el público le ponga atención tú que me estás viendo alfa lo agarra él vamos a darle tú oye tú no tú eres inteligente estudiaste contabilidad para ministrar la olla o sea esa olla que tú tienes la está ministrando al fatal la canción de fronteo desde el inicio yo creo que está al final lo que más te duele fue que lo logré yo solo para la demagogia no hay patilla aguante el dolor para la demagogia no hay patilla aguante el dolor me gusta el rimeo las rimas que utilizó alfa dolor del dolor mire esto mientras se está rodando el vídeo alfa lleno de su moreno porque como ustedes verán eso está cundido de dominicano como decimos dominicano y la seguridad para que se pueda rodar el vídeo y sobre todo para protegerlo que vi varios poes ayer de que alfa como tiene que andar con su seguridad normal el dominicano nos quiere y nos ama pero él como artista debe cuidarse y proteger y yo soy de lo que digo que en este tipo de cosas tiene que andar protegido no porque le van a hacer daño sino para prevenir en mi cuerpo yo no tengo ven un reguero de alambre cuando 100 su freno por tu bloque se siente el calambre alfa un artista que provoca presión donde quiera que llega claro recuerde que de los latinos que están en el toby que está llamando mucho la atención alfa de los tigres que está ahora mismo más pegado y más brillando en el mundo porque no solamente se trata de república dominicana en el mundo alfa el jefe talento de república dominicana papá radio te lo dice escucha mi nuevo show en vivo de 7 a 9 de la mañana a través de mix 104.5 mix 104.5 y de manera habitual de 12 a 4 yo estoy también en mix mira casualmente llegan no es para cuidarme a mí lo que tengo en la boda o sea con lo que yo ando alfa tira esto ahí me imagino para para que no se vea de que que está fronteando que alfa no es así en la poeta apartamento en miami mansión en el ley cuando me llaman para pedir suya conmigo cuando me llaman para pedir se oye con delay o sea se oye lejos el eco se repite cuando y hay claro los artistas tiene mucha gente que lo llama para pedir pero alfa aquí se oye con delay y el productor chael en esta ocasión le pone precisamente un efecto de delay está durísimo el concierto del alfa es este viernes y entiendo que esto ha sido un regalo para sus fanáticos mire eso que tipo eso debió estar sonando de pinga y si ahí fue que pusieron la música para rodar ese vídeo eso se escuchaba era majando y ahí había un testeo dominicano allá en new york normal donde nosotros llegamos brillamos con luz propia dominicano hasta la tambora dominicano hasta la tambora dale luis ni en hoy a no luis ni estamos en hoja que aquí lo que estamos en cuarto y en vaina trabajo es cuidado toma montana ya veo que lo están anunciando ahí porque aparecen tomas escenas de él parece hará el segundo verso ahora ese carro se ve bonito se ve bello es dale alfa dale dale jenny scone que lo que yo no sé bárbaro dova representando la siri representando los tigres que están trabajando de new york todo vapor que hay que dársela ya te suscribiste al nuevo canal tengo que decirlo porque quiero regalar esos mil dólares ya entra el no el link está ahí debajo es el que suscríbete a ver si de aquí a mañana damos esos cuartos mil dólares para un ganador es para uno tiene que suscribirte porque cuando llega a 50 mil seguidores si no yo te saben yo no sé para ponerla yo la tengo yo no invento todos quieren ser montana mándeme mi por ciento no dova porque él dice esto porque al él estar pegado una ola de artista que entiendo se ha levantado él da a entender de que lo están copiando mándeme mi por ciento pues si me están imitando haciendo algo que hago yo tienen que darme mi cual dova no no dova no hagas eso espérate 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 ahora se la está dando primero como altita se la está dando como el que más rap claro como hombre o sea que el hombre de por sí tiene que dársela en todos los sentidos pero algo que noto de dova un tipo muy aterrizado y cuando la entreviste puede confirmarlo es lo siguiente oigan eso ahí es que él se la ahí es que el den la mother con ese inglés y lo que le iba a decir que dova se escucha tan local en un dembow que si no supiéramos que dova es de allá señores ese tipo tiene el dembow en la vena suena duro y no es que un productor lo pone a suena duro porque con leo sonó duro y con este trabajo por chael también suena duro o sea que el chamaco la tiene pero venga oiga lo que dice nada más rap o baile o sea que la baila dova tú estás diciendo algo muy fuerte no le busque problema a los tígeres no le busque problema a los tígeres demasiado duro el dembow y emprendado el tipo con todo y la humildad que tiene dova que se proyecta que no tiene nada que ver que el tipo ande y que con mucha eso no le quita la humildad porque hay gente que no tiene nada en el cuello y son más pedantes que el que decirlo la mañana en montana el gusto que fascina antes de matarla lo mucho y donde tina 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 luyni lo reacciona siona siona tú te lo goza 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 ve al nuevo canal nal nal el inter ir debajo bajo bajo gánatelo mile mile Oiga esto, se refugia en la música Ya no está en lo malo, ya no tarjeteo Música everyday, música todo el día Que es lo que ha hecho Que muchos tigres se quiten de la delincuencia Se quiten de vainas raras Y se hayan rescatado la música Salvando vidas, oiga esta vaina La música urbana salvando vidas Alfa el jefe, Jerry Kiko el crazy, Luis Nicol Porán Todo el que tenga esta vaina Se ha refugiado en el negocio Y nos ha ido bien, y estamos juntos Encaminando a mucha gente que trabaja en nuestra Plataforma, o que trabaja con los artistas Y la música urbana está salvando gente Ok, utilizan Claro, del alfa el jefe este puente Porque recuerda que la canción es de él Para dar el paso a Mark B Marcan este puente con el alfa Entiendo que después va a venir el coro Eso se va a repetir dos veces Ese puente debe repetir Coño, mira Kiko el crazy Kiko el crazy Kiko el crazy la pampara Que entiendo que estaré en el concierto del alfa Este viernes Quémala, quémala, quémala Quémala Ay, 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 ay Entró Mark, Malvi ¿Y qué fue lo que dijo Malvi de entrada? ¿Qué talento el diablo? Pero acá Malvi, ¿qué fue? Ese no es el Malvi que yo conozco Tan regao y desacatado ¿Qué talento el diablo? Me está hablando tuyo Lo que estoy en cuarto Ya sea el alfa el jefe Lo foco y me tiene harto El diablo, no Ay, mi Se desacató Marvi ¿Qué talento el diablo? Yo lo que estoy en cuarto Ay Ay, mi madre Ah, pues fue una masacre Todo el mundo ahí tiró su fuego Aunque no aparente Yo vengo del bajo mundo Y que no quiera creerme Mierda, patrón No, no, no Señores Siento un Marvi Harto y molesto Y cantándolo Vengo del bajo mundo El que no quiera creerlo Mierda pa' todo el mundo O sea, usted me cree si quiere Si no de mi banda Que yo le digo Yo necesito a Marvi Trabajando Y con todos estos sonidos raros Ayer yo comenté Que se comen Valga la redundancia Se está hablando De que el alfa Podría trabajar este proyecto Cosa que yo no sé Si es verdad Pero al verlo en esta canción Me alegro Un tipo con demasiado talento Que yo voy a Marvi Con ojos cerrados Porque el tipo es duro Real Estoy en hoja Porque conocí la olla O sea Como él sabe ya Lo difícil que tengo Y él quiere trabajar Conseguir la hoja El dinero Sin bajarle Y en trabajo 24-7 Con la música ¿Desde dónde viste Esta reacción? Comenta Si me viste con camisa Estaba haciendo un lío Quémala 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 Demasiado 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 Duro Vemos acá Rodando por la city Me gusta Movimiento urbano Dominicano Brillando en todo lo alto Señores Nosotros estamos bien Nosotros estamos bien representados Y lo que ocurrirá En ese concierto En el Madison Con Alfa Eso va a ser Histórico Es un teteo Un teteo de Santo Domingo República Dominicana En New York Con los tigres de nosotros Vamos a ver Cómo termina el video Vemos ahí Que van corriendo Vaina foto Miren 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 Ajá Oye muchacho Alfa Dios le bendiga Ha trabajado para este progreso Para esas bonitas prendas Que papá Dios lo bendiga Y sobre todo que nos cuide Al Alfa el jefe Un tipo que está poniendo en alto Nuestra bandera Y que hay que dársela real Eh Cómo termina Ahí están haciendo el Dios mío Señores Ese Bugatti a mí me tiene Me tiene mal Un carro que está bello y bonito ¿Eh? ¡Tame en cuarto! ¡Tame en cuarto! ¡Tame en cuarto! ¡Bus! Se abrió el camino Ajá Para que todos puedan pasar ¡Ay! 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 Pero al querer ¡Ay! 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 Espérate El que abrió el camino Para que todos puedan pasar O sea Para que los demás artistas Que quieran pasar Entrar Tran Verá Viajar Pero Pero al querer Entrar todos Al mismo tiempo Se van a matar Diablo Diablo, Alfa, ¿no? Se puede ver como un echabaineo Pero en poca palabra Alfa dice Que debemos apoyarnos Entra uno Después te toca a ti Ven Pero no todo el mundo Porque si hay una puerta Y va a entrar seis gente Va a hacer algo un lío Y posiblemente entre uno Pero de guabinao El otro con la cabeza Bueno, es la real Es lo que yo estoy interpretando Aunque el Alfa es encargado También de dar esa mano Y de jalar a los Tigre Como hizo con Cherry Y con Kiko Igualito Demasiado duro Demasiado Se llama Estamos en hoja El Alfa Mejor El animal El criminal De Bex Chael Denle para el nuevo canal Y todo el que se suscribió Me manda mi captura Arroba Luis Reacción Reacción Reacción